Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de De Tu Lado. Soy Francisco Ciglioni y como todos los miércoles estaremos poniendo la mirada en la sociedad y tratando un tema que nos afecta a todos. Hoy vamos a estar con la integración de personas con discapacidad en la sociedad. Estaremos dialogando con una persona especialista en el tema, la psicóloga Analia Trujillo y además estaremos viendo la nota de nuestra panelista, Estefanía Lanciotti. Luego del corte volveremos, pero acuérdate que para comunicarte con nosotros podés comunicarte al 470-1416 o encontrarnos en Facebook, barra De Tu Lado. Luego del corte volvemos. Seguimos acá en De Tu Lado y vamos a charlar con la psicóloga invitada. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Para empezar un poco, ¿qué se entiende desde el punto de la psicología por el término de discapacidad? Bueno, para dar un concepto general, primero, diría que la discapacidad es la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad dentro del margen considerado normal para el ser humano. Pero la psicología viene redefiniendo este concepto y lo planteo como una falta de adecuación entre la persona y su entorno. Para determinar, cuando una persona tiene discapacidad, lo que sucede es que no puede valerse por sus propios medios y necesita buscar alternativas para satisfacer esas necesidades esenciales que tiene. Muchas veces vemos situaciones en las que las personas con discapacidad tienen problemas para integrarse. ¿De dónde erradica este problema? Sí, es verdad. Bueno, el problema, por un lado, tiene que ver con la personalidad de cada uno. Bueno, para algunos es un desafío ser superados, pero para otros es algo que lo angustia y lo deprime. Y bueno, esa forma negativa de tomarlo también complica la integración, ¿no es cierto? Pero, de todas maneras, el problema radica de la actitud de la sociedad hacia la persona con discapacidad, que tiende siempre a excluir al diferente. ¿Qué rol juega la familia? O sea, ¿cómo debe un padre o una madre ayudar a su hijo? Bueno, el rol de la familia es fundamental. Lo que sucede en muchos casos es que los padres no saben qué hacer, tienen comportamientos inadecuados con sus hijos. Por ejemplo, las madres, sobre todo, sobreprotegen al hijo de una manera, tratan de impedir que su hijo no sufra ningún mínimo de frustración. Y por ahí no se dan cuenta que la frustración es importante para el desarrollo de su vida, ¿no? Yo creo que tienen que cuidar al niño, darle contención, pero no extralimitarse. Yo creo que sería de gran ayuda que lleven a sus hijos a hacer terapias, terapias especializadas, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo repercute el tema de Facebook este fin? La verdad hay muchos mensajes, la gente está muy participativa. Bueno, después del corte vamos a estar con los mensajes y acordate que el tema de tu lado lo elegimos, así que podés escribirnos a de tu lado arroba gmail.com. Después del corte volvemos. ¿Qué opina la gente? Bueno, acá tengo un mensaje de un televidente, Martín de Zona Sur, dice que tiene un hijo con síndrome de Down de 8 años y pregunta, ¿cómo puedo lograr que mi hijo vive una vida positiva y se relacione normalmente con los demás? ¿Doctora? Bueno, yo le respondo a Martín y a todos los padres que tengan este tipo de inquietud, que sería conveniente que lo lleven a realizar terapias, para eso estamos los especializados en este tema, como yo y otros colegas, que bueno, lo que se intenta en estas terapias es que el niño pueda fomentar su autoestima, desarrolle sus potencialidades, se trabaja mucho también con la comunicación y lo que queremos es que ellos se integren a los demás, ¿no es cierto? Entonces eso sería algo que le serviría mucho, sería conveniente que lo lleven a hacer terapias. Bueno, Juliana de Villa Constitución nos felicita por la temática de la semana. Bueno, muchas gracias Juliana y acordate que el tema no lo hicieron ustedes. Bueno, usted fue contando sobre la nota que hiciste en Arroyo Seco. Sí, estuve en Arroyo Seco, en el complejo integral para personas con discapacidad de los tiburones. Ahí es un complejo, es un lugar de encuentro, un lugar de integración, donde se fomentan las actividades deportivas y recreativas de las personas con discapacidad y son también abiertas a toda la comunidad para fomentar la integración. Estuve con los chicos, estuve con Patricio Huerga también, que es la persona que lleva adelante este proyecto hace muchos años y que también obtuvo importancia nacional por las experiencias de Nado en el río Paraná con chicos discapacitados. ¿Te parece si vemos la nota? Dale, dámola. Bueno, la verdad, muy comodora la nota porque en un momento donde la sociedad nos impone límites de belleza y esas cosas, este es un claro ejemplo que la integración es posible, ¿no? Sí, la verdad que es emocionante ver cuánta gente se involucra con este sueño y cuánta gente ayuda para que estos chicos que a la luz de la sociedad son discapacitados, es importante ver cómo van progresando y cómo van buscando que la integración sea posible. Este sueño se viene forjando hace mucho tiempo y estando ahí con los chicos, con los profesores y todo, nos hace ver que las discapacidades no pacan la capacidad y que todo proyecto puede ser posible. Sí, creo que todo el mundo está de acuerdo. Vamos a un corte y volvemos con el último bloque. El corte y ya para darle un cierre al programa, doctora, ¿alguna conversión final? Sí, sí. No hay que olvidar que una persona con discapacidad tiene las mismas necesidades que cualquier otra persona y que necesita ser valorado, amado y si de niño se lo incentiva, puede crecer siendo un adulto integrado y productivo. Bueno, vas a estar dando una charla, ¿no? Sí, sí, voy a estar el viernes a las 17 en el Teatro Broadway, San Lorenzo y Santa Fe, no me equivoco. A las 17 con nuestros colegas vamos a estar dando una charla sobre este tema que estuvimos hablando acá hoy. Para los que les interesa, la entrada es libre y gratuita. Bueno, como siempre están todos invitados. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Estefi, ¿qué eligió la gente para la semana que viene? Bueno, la gente ha decidido que el tema de la semana que viene es la donación de órganos, así que vamos a estar trabajando toda la semana para poder brindarle un amplio programa. Y agradecemos a toda la gente que se comunicó con nosotros. Bueno, muy buena tu nota de hoy. Muchas gracias, la verdad que fue una experiencia gratificante. Bueno, esto fue todo, nos vemos la semana que viene de 22 a 23 en el canal 18 de tu lado. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles.